¡Ey! ¿Pero qué pasa, marmotas? Espero que se encuentren muy bien resguardados en sus madrigueras. Y ahí es donde entro yo. Yo, por lo menos, estoy un poquito aburrido, pero... ¡No importa! El destino te hizo mi prima, pero Monterrey te hará mi esposa. ¿Cómo estás? Hace rato no te veía. ¿Estuviste de viaje? Sí, llegué esta mañana de Italia. ¡Wey! ¡No! Cuando los marcianos llegan a China, venimos en paz. ¡Chinos! ¿A qué sabrán estos cabrones? ¡Mira ese potencial! ¡Los errores te hacen más fuerte! Mi papá cuando yo nací... ¡El bárbaro es Dave! ¡El bárbaro es Dave! ¡El bárbaro es Dave! ¡El bárbaro es Dave! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Cuando una sugar mami te manda mensajes. ¡Hola! ¿Te gustaría que te mantenga? Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte se llama felicidad. El coronavirus ya parece hombre. No deja salir a ninguna parte. Pero también parece mujer. Quiere con todos. ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! ¡Wen! ¡Te mueres y el cielo también está cerrado por la cuarentena! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Etiqueta a Tigo. Si no te responde en 5 minutos no le debes nada. ¡Deberías llamarte Bob Elegante! Tigo. Estimado Adrián. Le agradecemos que no publique pendejadas con el celular que aún nos debe. ¡Este juego apesta! El güey de las alergias aguantándose las ganas de toser para que no lo linchen en público. El mamado del salón se pelea con el gordo. Mister Músculo vs. La Grasa. Por fin. Un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! ¡Mi abuelo salvando a mi país! ¡Yo salvando a mi país! ¡Ja, ja, ja! ¡Pienso que decían que nunca iba a servir para nada! ¡Coronavirus! ¡Nuestras defensas! ¡No hombre, güey! ¡Ya valimos verga! Cuando llegas tarde de clase y solo queda la silla con el pito dibujado. ¡Las pibas! Es solo un dibujito. E infantiles que son. ¡Los pibes! ¡Cuando hicimos tantos memes del coronavirus y al final nos mata a todos! ¡Pero ey! ¡Las risas no faltaron, eh! ¡Papá! ¿Por qué quieres más a Itachi que a mí? ¡Claro que no! ¡Para mí son iguales tú y mi campeón! ¡Ramsés viendo cómo nos quejamos por una sola plaga! ¿Primera vez? Cuando estás cocinando para tu familia y escuchas decir ¿Quién cocinó esa mierda? ¡Wen! Estás bien aburrido en la fiesta familiar. ¡Boot! ¿Ves que tus tíos se agarran a vergasos por lo que pasó hace 20 años? ¡Ahora sí, dime lo chido! Cuando prendes todos los cohetes que compraste. ¡Vámonos perras! Pero se te olvida tu compa en silla de ruedas. Cuando el callado del salón se une a la clase en línea. Oye amor, ¿cuál es tu mayor sueño? Despertar con dos mujeres en mi cama. ¡Hoy es un gran día para morir! ¿Qué dijiste? Y que la una me diga buenos días mi amor y la otra me diga buenos días papá. ¿Nos van que galán? ¡Au! ¡Qué tierno! ¡Te amo! ¡Puta que se la cago! ¡Oli! ¿Qué haces? Pensando. ¿Pensando en mí? Dije pensando. No perdiendo el tiempo. ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestras a quién manda coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo! ¡Buenos días amor! ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Y muchas veces me falta eso. Las niñas buenas van al cielo y las niñas malas van a mi cuarto. No es yegua ni es potro, es ella en los brazos de otro. ¡Raúl el filósofo soy yo! ¿Y qué onda banda aquí haciendo compras para la cuarentena? ¡Es exquisito! ¡Maravilloso, increíble, apetitoso! ¡Sabroso! Artistas recomendados para ti. ¿Maluma? ¿Bad Bunny? ¿En qué me ves la cara de puto? De lo que te perdiste es Valeria. ¡Ey amiguito! ¡Hola! ¡Hola niña! Son las 2 de la mañana. ¿Qué haces a estas horas? ¡Mi tesis! ¿No quieres ayudarme? ¿No quieres ser mi novia? ¡Eh! ¡Tengo novio! ¡Que te ayude él entonces! ¡Adiós! Hiciste lo correcto. ¡Uy! ¡Esa foto me inspira a empezar a hablarte! ¡Gracias! ¡Ya la quito! ¿Cómo es posible que no me quiera? ¡Adiós! ¿Y tu novia? ¡No tengo! ¡Ja, ja! Solo quería recordártelo. ¡Eso es maldad pura! ¿Y tu papá? ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién manda! ¡Coño! ¡Sácate el miembro! ¡Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! ¿Y qué onda? ¿Vives con tus papás? ¡No! Mi papá se fue cuando estaba chiquita y mi mamá falleció hace un par de años. ¡Uf! Entonces tienes casa sola. ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Y bien chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado. Si así fue me ayudarían mucho compartiendo este video. Como muchos ya se habrán dado cuenta he eliminado mi canal principal así que solo quería decirles gracias a todos los que están acá suscritos chicos. Que ya dentro de unos días vamos a empezar con los videos de una forma más constante ¿vale? Y bueno nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!